¡No me puedo creer que os perdieseis lo de aquella vez que le conté a Rayo que vi un ovni! ¡Tisono Quasi! ¡Cirito! ¡Eh, mira! ¡Ahí va un ovni! Mate era un tapacubos. No, eso era un ovni. Y si lo sé es porque una vez vi uno. ¿Qué? ¡Sí! ¡Era una noche clara como el cristal! Como ya éramos buenos amigos, le enseñé a Mato mi juego favorito de tirar latas. ¡Tú sigue apilando latas! Mato apilaba las latas mejor que nadie. Era un auténtico apilador de latas. Mejor que... nadie. ¡Tú sigue apilando latas! Se lo pasaba en grande en el campo. Hasta los tractores parecían divertirse. ¡Ya lo pasaba! ¡Y a mí los dos pasaba! Gracias por ver el video. ¡Mato sí que sabía divertirse! Lanzaba los neumáticos al aire y yo les tiraba tapacubos antes de que tocaran el suelo. Había neumáticos de todos los tamaños flotando. Mato incluso hizo dibujos enteros con los neumáticos. Lanzaba los neumáticos. Lanzaba los neumáticos. ¡Eh! ¡No es perdido! ¡Eso es que has ganado! Le enseñé a conducir hacia atrás y él me enseñó a volar. ¡Mola! ¡Espera! Ahora que sabía volar, Mato y yo nos fuimos al cañón del carburador para practicar el vuelo entre las nubes. Vi el cañón del carburador de una forma muy distinta como ir en uno de esos superhelicópteros. Volábamos a tope y nunca nos quedábamos sin gasolina. Creo que era por esa gasolina especial para ovnis. ¡Vamos! 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 ¡Espera, me mato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ser amigos para siempre! ¿Qué? ¡Lo tengo! ¡No! ¡Me resalabaste! ¡Mato! ¡Oh no! ¡Mato! ¡No! 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 Mato era mi colega. Tenía que rescatarle. Mi plan era sacarle de ahí a Hurtadillas, evitando las luces y los otros coches. Voy a salvarte, Mato. Sacar a Mato de ahí no era nada fácil. Si me pillaban, también probarían sus experimentos alienígenas conmigo. Mi amigo estaba libre, pero aquello no había terminado. No. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! NOSOTROS ¡Sigue, me mato! ¡Sigue, me mato! ¡Sigue, me mato! Pues deberías, tú también estabas ahí ¡Chico, fíjate! ¡Eres el campeón! ¡Sigue, me mato! Lo siento, mate, pero eso sí que no pasó ¿Ah, no? ¿Y cómo puedo hacer esto? ¡Mate, por favor!